Fui a un mercado de pulgas muy acogedor Vendían de todo y me compré un reloj despertador Pero algo salió mal, lo noté al otro día, al menos eso especulo No sonaba cuando yo quería, sino cuando se le cantaba el culo Tengo un reloj despertador que está poseído Suena si me ve que estoy dormido, relajado o distraído No sé qué espíritu o demonio lo poseyó, no sé qué decirte, qué sé yo Si lo conjuraron, no sé quién lo hizo Pero a este fantasmado demonio, me tiene los huevos por el piso Suena a mitad de la noche, suena a mitad de la siesta Pero de todo lo más extraño es que también suena si estoy en el baño Tengo un reloj despertador que está poseído Suena si me ve que estoy dormido, relajado o distraído A fin de cuentas, lo tengo que confesar Compré un reloj poseído que no me deja ni cagar